¿Qué es el sindicato Fidel Herrera? ¿Cuántos trabajadores son y cuánto les deben? Somos agremiados al sindicato aproximadamente 100 personas y es un global aproximado de 3, 4 millones lo que se adeuda. Concepción Trujillo Miranda, agremiada al sindicato, informó que ante la nula respuesta de la empresa procederán legalmente, ya que llevan dos años esperando el pago, además de que la empresa constructora ya presentó una denuncia en contra de los agremiados. Bueno, nosotros no hemos hecho ninguna acción legal aún en contra de la empresa, sin embargo la empresa ya emprendió acciones legales en contra de nuestros agremiados. Ya hay una denuncia en el Ministerio Público por parte de, exactamente no sé quién verdad, pero ya hay una denuncia en contra de... Con imágenes de Ricardo Matus para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago.